Éxito que suena y dice así Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve ¡Sago a producción y presionamos de mañana en el show! ¡Para todo el Perú! ¡Vamos a hacerlo! ¡Y te encanta! ¡Y te dice tu grupo! ¡Tú! ¡Eh! ¡Acción! ¡Para todo el Perú! ¡Para todo el Perú! ¡Y la mano para arriba! ¡Ven a levantar las patatas del mundo! 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 Si querés, yo he llegado Ay, tu casa, te ha recordado Y yo he apoyado con su tristeza Y yo he dejado, que te verás conmigo Sin querer, yo he llegado Ay, tu casa, te ha recordado Y yo he apoyado con su tristeza Y yo he dejado, que te verás conmigo Ay, tu casa, te ha recordado Y no más arriba, no más arriba, no más arriba Y yo he dejado, que te verás conmigo 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 Ay yay 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 Pero no me digas que Y la mano para arriba me levanta la mano Vamos para arriba que bonita Todos los viales a la mujer y como baila Luchito en la No tuviste a amar, no tuviste a amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuando estuve juntos, vivimos subidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo No tuviste a amar, no tuviste a amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuando estuve juntos, vivimos subidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Cuando estuve con mi mejor amigo Dicen que no te pierdas de tu vida, de tu peleas Y no te pierdas, y no te pierdas Yo a la mujer, y no te pierdas Yo a la mujer, y no te pierdas Y no te pierdas, y no te pierdas Vamos, chaval Vamos, chaval No supiste amar, no supiste amar Y te muriaste de mí por el sol Y te muriaste de mí por el sol Cuánto tiempo justo, mi vida sonido Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Y te las muriaste de mí por el sol Y te muriaste de mí por el sol Y yo te haré, yo te haré Y esa mujer llorará Y esa mujer llorará Y esa mujer llorará Y esa mujer llorará Y eso no se la sabe Y esa mujer llorará Y esa mujer llorará Y tal la gente maravillosa Para todos los grandes amigos La gente que hoy Estaba disfrutando A Super Bonito Los amigos La gente que hoy Estaba disfrutando A lo grande Con Super Bonito